El presidente Pedro Castillo, defendiéndose nuevamente a través de su abogado, Benji Espinosa, en este proceso, ayer veíamos como la traición a la patria empezaba a desinflarse en el Tribunal Constitucional, pero si hay un proceso más bien para los entendidos en derecho sólido, es esta denuncia constitucional en contra del Jefe de Estado, esta gran investigación por organización criminal y otros delitos. Bueno, esto se está viendo también en el Poder Judicial, esto se está viendo en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Hoy el juez, poderoso juez César San Martín, ha visto este pedido de tutela de derechos. El abogado del presidente y el propio presidente quieren que se anule la investigación que inició la fiscal Patricia Benavides y han presentado este recurso de tutela de derechos. Hoy fue la audiencia, pero será también histórico lo que decían los jueces en este momento, porque es la primera vez que un presidente está siendo investigado mientras dura o mientras está en el cargo. Esa inmunidad para Pedro Castillo, debido a la gravedad de los delitos, debido a los indicios, debido a todo este proceso enorme que se abrió desde que inició el gobierno, para la defensa de Pedro Castillo no debería continuar. Para los fiscales, sí. Entonces, es también histórico este procedimiento, Fátima. De hecho, porque ya la fiscalía ha cambiado en su interpretación, ya que antes no se investigaban a presidentes con la gestión vigente, el mandato vigente. En este caso, la fiscalía cambió el criterio. Algunos los critican, algunos los aplauden. Y en este caso, lo que se va a hacer es, a ver, reafirmar, en todo caso, hasta qué instancia puede acudir el Ministerio Público en el ejercicio de situación penal en contra del mandatario, en contra de personajes o de personas que se encuentran en las altas esferas del poder. Sí, vamos a tener también un pronunciamiento de fondo, digamos, de si es o no correcto investigar al presidente. Y te decía, el juez César San Martín lidera esta sala. Vamos a escuchar a Benji Espinosa hoy defendiendo la posición del presidente. Él dice, se tiene que aplazar esta investigación hasta julio del 2026, cuando Castillo concluye su mandato. Escuchemos. Acá no hay impunidad. Acá lo que se hace es aplazar hasta que el presidente concluya su mandato. Cuando acaba su mandato, entonces el presidente se le puede investigar. Este tipo constitucional es también un arma cargada. No pensemos en Pedro Castillo. Pensemos en la decisión histórica que se tome hoy. Muchas gracias. Casi. Pensemos en nosotros, presidentes, también. Exacto. Es parte de la defensa del jefe de Estado. Hay que entenderlo así. Mira este momento en el que el juez César San Martín termina esta audiencia y dice, voy a resolver de inmediato. Tiene un plazo, pueden pasar algunos días, una semana, hasta que se pronuncie finalmente. Pero veamos este momento porque, ojo, hay que entender que este proceso ya está siendo visto por jueces que tienen un nivel de decisión importantísimo. Estamos en la Suprema. Estamos con jueces que también han tenido fallos históricos, como la condena Alberto Fujimori. Así es. El juez San Martín, aquel juez, también está analizando la situación de Pedro Castillo. Veamos cómo concluyó esta audiencia. Muy bien. Ha concluido esta audiencia. Ya inmediatamente resolveremos. Buenos días. Muy bien, señor presidente. Permiso, gracias. Permiso, buenos días. Buenos días. Quedan dos días, Ávila, Santiago. Yo me quedo con ese inmediatamente resolveremos. Lo que decida la sala liderada por el juez César San Martín va a definir la situación del presidente y me animaría a decir hasta la vida del gobierno. Porque la denuncia constitucional es una herramienta que estamos viendo por primera vez en los fueros políticos. No había una denuncia constitucional contra el presidente tan contundente, contra otros presidentes no la hemos visto. Y no había tampoco este avance de investigación preliminar que ya se tiene con Pedro Castillo, con otros presidentes. Entonces, esta idea desde la fiscalía de que no se puede voltear la mirada ante hechos de corrupción, que se tienen que perseguir los hechos de corrupción, vamos a ver si es respaldada por el juez César San Martín. Por eso me parece que está muy interesante el caso y en este momento solo queda esperar el pronunciamiento de César. En contexto, hoy se revisa la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación en el Congreso. Y cuando tú dices se puede definir el futuro de la gestión, ¿acaso es porque podría la decisión del Poder Judicial detener los avances en el Congreso sobre ese tema? Yo creo que si las detiene o no, incluso el Congreso podría intentar, mediante alguna acción constitucional, evitar que se les corten las manos, pero hay que recordar que ya, si eso finalmente se concreta de esa manera, solo les quedaría el tema probablemente de la vacancia o lo otro que están discutiendo sobre traición a la patria, que también está por definirse. Sí, sí, sin duda alguna tiene mucho peso la decisión que pueda tomar la sala del juez César San Martín. Por eso hoy veíamos al abogado del presidente sacando, digamos, sus mejores argumentos, ¿no? Sacándole brillo a los argumentos que ya habíamos escuchado antes, pero parecía muy importante ver estos momentos y estamos siguiendo, por supuesto, ese procedimiento contra el presidente.